Cuando salta ya a los chistes un asunto es que está perdido. Me refiero a la cooficialidad del asturiano, del bable, de la guayariega, del leonaviego, de la fala, del gallego asturiano, del pisueto, etc. Y me refiero a un chiste que publica hoy la Nueva España, la tira ya floja, la página 2, todos los días, que es genial, ¿no? Es cooficial y caballero, se titula. Y pone en una moto al presidente Barbón, vestido de capitán de navío, y de paquete a Pumares. Bueno, la gracia sobre todo está en la moto, ¿no? La moto de la oficialidad. Vendieron una moto y engañaron a todo el mundo. Ese es el chiste y esa es la realidad. Aquí lo califique como lo de truco y trato. Estábamos por Jalugo, por ahí, cuando eso, cuando se salió Pumares ahí a la estrada o la junta, y empezó a decir que la estación de Renfe de Gijón tenía que cambiar de sitio para probar la oficialidad, y que sería RPF, y con eso es absolutamente surrealista, no, que tiene nada que ver con la oficialidad. Evidentemente Barbón había dicho a la sala ahí, di eso, y rompe las posibilidades. Inmediatamente subió Barbón, oh, esto lo cambia todo, oh, 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 era obvio. Tardaron en reconocerlo los medios, está reconociéndolo, porque, claro, cambiaba el discurso. Y los de la guingua, pues, siguen a su bola, como fingiendo que no se han enterado. Se han enterado porque lo entiende un chiquillo de seis años, ¿eh? Que esto han hecho descarrilar el pacto de la campurra, y ahora estamos en eso, en la cooficialidad y caballero. Barbón, ¿por qué cambia? Pues porque tiene encuestas, porque tiene análisis, se calentaron en un congreso así de oficialidad y tal, pero cuando empiezas a echar cuentas, encima va bastante mal el sol en Asturias y en España, pues esta broma de la cooficialidad le puede costar a presidencia del Principado, pero así de sencillo. Así que marcha atrás, ¿cómo? Pues eso, con el paquete de pumares, que ya le darán algo, lo meterán ahí en la lista de un diputado, un chiringuito, eso de menos, y a vivir, que son cuatro días. Insisto, lo gracioso es, bueno, el chiste es muy gracioso, refleja la realidad perfectamente, y la parte, es muy gracioso también los que, los esos, los 3.000 de las manifestaciones, llevan 40 años los mismos 3.000 manifestándose ahí, los collacios, escaecidos y tal, pues que no quieren enterarse, que siguen fingiendo que esto va para adelante, que tal, los plazos y o sea qué, porque tal, negociamos, que no, señores, que eso se ha acabado, se ha acabado, por lo menos este round, dentro de cuatro o cinco años, por lo mejor hay otro, pero este se ha acabado.